Las comisiones de ética del Congreso eligieron a la joven Carol Natalia Parra Carrillo como ganadora del premio Pedro Pascasio Martínez a la ética republicana. La joven es estudiante de la escuela normal de Acacias Meta. La medalla Luis Carlos Galán a la lucha contra la corrupción le será entregada al brigadier general Luis Alejandro Barrera Peña, director de inteligencia de la policía, y también a Marco Antonio Belilla, exmagistrado de la sección primera del Consejo de Estado por su ética y defensa de lo público. La orden Pedro Pascasio Martínez la gana una niña de 13 años, que es a quien se le otorgó con una votación bastante amplia, y ahí no hubo ningún inconveniente. En la Luis Carlos Galán hubo un empate entre los dos primeros postulados que se trató de dirimir en la última comisión, y se determinó que habiendo un empate no hiciéramos un sorteo, sino que se le entregara la condecoración a los dos.